...con el cuerpo, González Pires tocando por el medio para Enzo, Enzo Pires arriba, juega para Nacho, buen ataque de River, Nacho la pone para Beltrán, Beltrán de primera para Rondón, está, 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 fue penal, lo derribaron de atrás y penal, 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 claro, contra Rondón, estaba el gol, se escapaba y Pizarro, Pizarro desde atrás, derriba el jugador de River, una jugada de esas que resultan indiscutibles, que precisión que tuvo River en esta acción, lo dicho, lo sostenido por Alejandro Apo, los dos equipos son un poco mejor cuando atacan, cuando defienden, están de terror, porque en esta jugada, la pelota pasa entre líneas, la pared de Beltrán es una genialidad para su compañero Rondón, este cobrado por el árbitro Tello, va a rematar el jugador Rondón, tres pasos lo separan de la pelota, uno, dos, tres, goooooool, to River, Rondón, que bien lo pateó, el arquero se volcó hacia la derecha, el remate fue contra el caño izquierdo, una muy buena definición de Rondón, en un momento muy propicio, muy oportuno para el equipo de River para ponerse en ventaja, porque en ataque había tenido la de Lucas Beltrán, había tenido aproximaciones, se mostraba lúcido en función ofensiva el equipo millonario, y este penal bien cobrado por Tello, le permite sacar ventaja y seguramente adueñarse un poco más del partido. Otra vez para Rondón, Rondón contra dos, está el segundo tiro, gol, goooooool, to River, Rondón, Salomón Rondón, otra muy buena jugada de River, quien uno sabe, con respeto por River, hasta dónde dimensionar como de River, y no producto también de una defensa de Huracán, que está en una jornada fatal, una muy buena combinación otra vez de River, comandada por Ezequiel Barco, un gran pase para Salomón Rondón, escapa Tobio y remata entre las piernas del arquero Chávez, para convertir el segundo gol, demasiado rápido se está definiendo el partido, demasiado fácil para River, Denso Díaz que manda la pelota por la izquierda, vino con Barco, la ponen para Beltrán, se acomoda Beltrán para el remate, la juega Nacho, tira a la carrera, casco, y la pelota se escapa afuera, sobre la base del caño izquierdo, era otra jugada clarísima de gol para River. Ese movimiento de River, todos se desmarcan, todos aparecen por la derecha, las jugadas largas y cortas con precisión hacen de River. Pelotazo para Cócaro, Cócaro zorro viejo, quiere apoyarse, un jugador de River, pero el esquiva la toma otra vez, el Pata Castro, gran maniobra del Pata, Tomaya, Celo, Cócaro, y lo pardió, Cócaro, gran atajada de Hermani, pero Cócaro le acertó al arquero, una genialidad del Pata Castro como otra no vamos a ver esta tarde, una jugada monumental, maravillosa, plena de creatividad y de sentido artístico, lo zamacó en el área y le dijo como con desprecio, Nacho, están perfilados los dos, viene Barco, el remate al arco, Pogope con el caño izquierdo abajo, tremendo remate, impresionante, tiro de Barco, se salvó de una manera increíble el enojado que se queda Barco con los dioses, que desde allá arriba tratan de explicar que no siempre lo que se hace muy bien termina en... Penal, penal, cobró el árbitro para River, era inevitable, una cosa que no tenía sostén, una cosa que podían revisar era si había algún upside de algún partido anterior, cosas por el estilo, de esto no había absolutamente nada que se hubiera podido apreciar, y seguramente chequearon también eso. No sé si no hay invasión de Pérez, de Enzo Pérez. Ah, entonces no vale, no vale la jugada de Pérez, ahí está, ahí ya tiene una palabra para decir el arquero de Huracán, se va a adelantar Barco, River gana 2 a 0, ahí va Barco, gol, gol de River, Barco lo pateó al medio con el arquero volcándose a la derecha, no sé si eso está bien, si es un penal que no pueda elogiar, el arquero viene a conversar con el árbitro nuevamente, y River le gana a Huracán 3 a 0, un partido que se ha presentado mucho más sencillo de aquel que uno tenía en los papeles, tratándose de la cancha de Huracán, de un equipo motivado, pero Huracán está donde está, y en este momento uno lo puede entender, en función de lo que ha ocurrido. Una idea de los que están peleando más por el campeonato, cuando se viene el cuarto de River, vino para Nacho, Nacho tocándola al árbitro, y la perdió, ahí lo perdió cara a cara para Adela, con el arquero River ahora rifando posibilidades muy positivas, como para convertir el gol, si el partido no estuviera 3 a 0, los muchachos arrancaban los pelos. Hace rato que hay sensación de partido definido a favor de River, y ahora son 3, 4 goles con situaciones nítidas para el equipo de De Michelis.